Bueno, yo creo que esto pasa a la historia de estar inaugurando seis obras por semana. Estábamos inclusive con tres obras por día. Y bueno, cosa que nunca se ha dado, principalmente en la institución, porque en gobiernos anteriores hicieron dos y nosotros estamos con 56 obras durante todo este periodo. Bueno, y siempre destacando un poco que con los mismos presupuestos de gobiernos anteriores, lo que tratamos de hacer es hacer una buena administración, un buen uso de los recursos del Estado. Y eso nos permitió hacer grandes inversiones en distintas áreas, infraestructura, tecnología, equipamiento. Bueno, lo que queremos es fortalecer instituciones que permitan apoyar al sector a la cual nosotros atendemos, principalmente aquel social más vulnerable y que necesita la mano del gobierno y aquel, principalmente aquel joven que muchas veces está buscando una oportunidad, oportunidad de trabajo, oportunidad de llevar adelante emprendimiento, proyectos, que le permita justamente salir adelante en cuanto a ingresos principalmente. El emprendedurismo es bastante interesante. Sabemos que muchas veces cuesta emprender y bueno, pero a través del crédito agrícola eso se puede hacer realidad. Sueños que realmente hemos visto que se han materializado y han dado resultados muy positivos. Vivimos un año de cambios. ¿Se espera que para este año se siga trabajando de la misma manera, con el mismo ímpetu? Sí, por supuesto. Hay todo un proyecto, un plan estratégico institucional de todos los ministerios. Nosotros al inicio de nuestro periodo lo hemos hecho, seguimos estrictamente ese plan estratégico a partir de que hemos individualizado las necesidades institucionales. Entonces, seguimos eso y a eso se debe el objetivo que hemos alcanzado durante todo este tiempo. Ojalá que realmente estos últimos tiempos se pueda seguir en eso y bueno, ir logrando respuestas importantes que van a permitir posicionar a la institución y también sobre todas las cosas que es lo que buscamos, es apoyar al sector, al sector social, al sector productivo, al sector, a aquellas personas que nosotros atendemos, que es la gente que quiere trabajar y necesita una oportunidad. Bueno, ¿encuál es su campaña política ya rumbo a la Diputación? Licenciado, ¿cómo estamos aquí? Bueno, nosotros estamos, estoy trabajando, pero vamos a intensificar el trabajo a partir de que prácticamente estamos entregando. Yo he presentado ya mi renuncia al señor Presidente de la República, espero que la aceptación estos días, mañana, pasado, porque tenemos 90 días antes esa renuncia debe ser aceptada y bueno, después ya vamos a dedicarnos plenamente a la campaña que nos va a permitir lograr un espacio dentro de la Diputación y bueno, el espacio que hay dentro del Departamento de Itapúa. Ojalá que realmente haya una buena participación de la gente del Departamento porque eso va a permitir también poder que puedan entrar más candidatos, puedan ser diputados de la Nación. Cuando más diputados tenemos, sabemos que tenemos mayor fuerza y podemos lograr también mayores beneficios muchas veces para el Departamento de Itapúa. Acá el poder del parlamentario realmente es bastante importante. Sabemos que hay divisiones del poder del Estado, pero muchas veces hasta el Ejecutivo tiene que enviar al Parlamento para tomar decisiones importantes. Por eso es importante que entre mayor cantidad de parlamentarios del Departamento de Itapúa. Y el país depende de la política, por eso es importante decirle a la gente muchas veces, dice que me interesa la política, pero sin embargo, todo depende de la política. Necesitamos siempre representantes que tengan interés en su pueblo y en su nación porque todos siempre esperamos una situación mejor, mejores condiciones. Y eso se va a dar de acuerdo a la política que se da en cada gobierno.